ya estamos de vuelta cuando son las 10 de la mañana con 44 minutos de este día miércoles 8 de agosto bueno yo lo anuncié al comienzo de nuestro programa que los días miércoles ustedes saben nos acompaña nico ricios aquí en la sección de ruta en uble cómo están nico muy bien contento y feliz por estar una oportunidad más acá en ruta en ruta en uble canal 21 acá y generando expectativas y generando más material para que la gente también se vaya informando acerca de lo que se está haciendo contento que ya se está viniendo la temporada marco y estamos encima ya está empezando el tiempo bueno ya están las municipalidades de acá de nube ya están programando sus fiestas así que se viene harto evento así que estamos atentos a todos los eventos para harto material harto material tenemos un interesante invitada y creo que la presente sí pues el tiempo atrás hace dos semanas estuvimos en un proyecto que se lanzó que se llama recicla nube y estamos acá con la coordinadora general de este proyecto ella es mabel san martín de san carlos que muy amablemente no nos vino acá apoyar y hablar de este hermoso proyecto que así que queremos saber un poco más de ti mabel de cómo parte tuvo como parte de tu proyecto de papel de reciclaje y cómo termina este proyecto acá en recicla nube cómo estás bueno lo primero agradecer agradecer la invitación de verdad de corazón nico marco bueno tengo la suerte que los conozco son personas maravillosas muchos años y así que los años años y tenemos la suerte de conocernos y nos hemos topado en varias varias cosas porque bueno estamos todos relacionados lo mismo sino que ahora estamos como ordenando un poquito lo que somos nada más que eso recicladores o recicla nube es un proyecto que es del alma porque está hecho con la parte ambiental y al mismo tiempo que tiene que ver con las empresas hacer lo que queremos tratar de lograr al final es hacer emprendimientos sociales o sea darle otra vuelta a los residuos de todas maneras perfecto agradecerte mabel por supuesto que esté junto a nosotros y hablar de este proyecto tan interesante así porque ella también parte de nube artesanos también desde un comienzo y también nos está apoyando y también bueno tiene que ver alto que un artesano ya nos presentó a las colcheras de ningüe porque también ahí tienen los apoyos tienen como un taller yo trabajo pertenezco al convenio indas pro demo y asesoró un grupito de mujeres en el lingüe son siete colchanderas maravillosas de las cuales he aprendido pero demasiado así que pero ahí estoy ese es como mi pega digamos donde aprendo donde aprendo más que enseño digamos a ver comentan un poquito acerca del proyecto este que estamos hablando ahora del tema del reciclaje en qué consiste cómo se lleva a cabo el recicla nube es un bueno lo primero somos un grupo de amigos profesionales la mayoría del de las áreas artesanales y también de las áreas ambientales a ver lo más importante del recicla nube es un proyecto que está en pañales digamos pero al mismo tiempo está con mucha fuerza porque en el fondo somos toda la mayoría ambientalista que tiene que ver mucho con el tema de para dónde vamos en este momento y mira el grupo de amigos con la idea de darle otra vuelta a los productos que están en la calle por eso nos llamamos productos buques basura urbana nosotros que hacemos hacemos arte de ellos por ejemplo tenemos hasta el momento cinco áreas cubiertas que el papel que se bota a la calle que lo yo misma lo hago otro producto digamos lo hago papel para otra darle otra vuelta estamos en este momento trabajando con el papel del municipio de san carlos ellos me lo pasan a mí más la fiscalía de san carlos entonces los dos yo de eso lo hago otro tipo de papel y hacemos agendas que son las agendas patrimoniales que tenemos la de chillán la de san carlos con un historiador igual libreta tenemos esa área cubierta tenemos la área cubierta también de todo lo que tiene que ver con el género las telas que está reviste chillán que es mi gran amiga ale con quien empezamos este proyecto juntas la ale tiene que uno de los más contaminantes bueno la ale tiene ella ya tiene un emprendimiento social porque ella ya también trabaja con la gente con la mujer en la cárcel pronto viene para acá también ella tiene un proyecto hermoso 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 salió digo todos mis compañeros son maravillosos o sea como personas maravillosos y lo que yo le decía también al nico que también es difícil conseguir un equipo que te apañan todo porque aparte de mostrar sus productos tener la posibilidad de vender que también es un tema para nosotros que somos todos artesanos muy difícil la venta pero al mismo tiempo enseñar ese otro tema porque educar claro enseñar y enseñar a hacer un producto o sea yo por ejemplo de clases de cuadernación por lo general gratis en varias partes porque en el fondo le da una vuelta de mano a otros productos y este es uno de los productos que tú ese es uno de los productos que yo realizo si esto está hecho con el papel que vota el municipio está teniendo con cochinilla se es una agenda pediátrica pero tenemos varios otros productos pero de mis compañeros tengo mucho más que decirte si de hecho en recicla ñuble hay tres participantes de ruta ñuble bueno cuarto contigo que es sebastián que te lo conoces que tuvo acá de los alambres de cobre él está la cristina urrea que es la que se tallan daría anuncios en madera precioso ella que también que tiene un café y está este chico el ángelo el ángelo también recicla fierro bueno para el ángelo mira con el ángelo del seba llevamos años trabajando porque yo tengo un taller itinerante muy parecido al taller que tiene los chiquillos que llevamos haciendo oficio por los pueblos hace años entonces la cristina maravillosa maravillosa como mira el tallado en madera no es fácil y ella lo hace con cartonero o sea yo te digo las veces que nos ha enseñado quedamos todos en el hospital la única que se salva no pero ella es maravillosa o sea el tema para que vamos a decir o sea sea el reciclaje de alambre maravilloso igual bueno que él tiene alta disposición a enseñar y tiene eso de la docencia marco trajimos nosotros un vídeo mabel de lo que hicimos ya nosotros bueno tú estás muy ocupada no te pudimos entrevistar pero si trajimos las opiniones de los expositores así que los chicos le pasamos los vídeos y qué te parece si vamos a ver todo lo que estuvimos realizando donde subimos la entrevista y cubrimos lo que estuvimos ahí pues vamos a estar vamos a escuchar la entrevista de ellos las opiniones y luego cuando salgan las fotos vamos a empezar a hablar de lo que fue porque vamos a estar sin audio mientras tenemos la entrevista y luego cuando salgan la foto marco vamos a tener audio nosotros para poder comentar así que cuando quieran nomás los chicos para ir mostrando y hoy en ruta ñuble nos hemos trasladado acá al teatro municipal de chillán donde nos hemos encontrado con un hermoso proyecto que consiste en recicla ñuble y para la alegría nuestra se encuentran acá tres expositores de ruta ñuble que no iríamos a conocer hay varios expositores en todo este tema que tiene que ver el tema del medio ambiente del reciclaje de la reutilización de productos donde se van a encontrar talleres charlas y expositores así que desde ahora en adelante vamos a conocer a distintos expositores que van acá vamos a hablar con su organizadora y vamos a ver todas las sorpresas que prepara en esta tarde así que como pueden ver hay varios expositores y una linda actividad para todo el día para que vengan nos encontramos con una persona que ya es muy querida y conocemos nosotros ella es cristina urrea y se encuentra acá en esta exposición como esta señora cristina muy bien gracias mostrando mis trabajos oficios de altaño aquí por ruta ñuble vamos a hacer unos talleres ahora las dos de la tarde nos vamos a tratar de hacer un taller donde ella lo que trabaja son los tallados y son oficios de antaño entonces ella como pueden ver acá en las imágenes muestra todo lo que son los oficios tallados a mano cierto ocupando solamente un cartonero y pintando a mano que le ha parecido esta iniciativa que está acá presentándose en el teatro muy bonita muy buena sí muy agradecida también así que espero venga más gente a ver esto tan lindo de esta nación así que bueno muchas gracias y está muy bonito su trabajo y vemos que ya tiene varios vendidos eso lo compré yo obvio y así que ahora continuamos acá en ruta ñuble esta expositora que está acá en recicla ñuble es la señorita paulina que nos va a comentar acerca de su emprendimiento y que la llevó a llegar acá a recicla ñuble cómo está bien gracias bueno mi emprendimiento está enfocado principalmente en el trabajo en mosaico pero con elementos que se incorporan que son de la naturaleza como por ejemplo piedras semillas musgo elementos reciclados como vidrio corcho en desuso y la idea de armar una composición nueva a partir de elementos que muchas veces pasamos por alto tratando de armar historias nuevas con algo que ya tienen un pasado antiguo las personas que la logran ver y que están interesadas en estos cuadros donde los pueden obtener bueno a través de mi página en facebook en fanpage se llama taller fragmentos y ahí puedo yo siempre voy subiendo mis trabajos imparto talleres también y ahí me pueden contactar ah usted entonces realiza talleres también sí sí realizo talleres los fines de semana normalmente los días sábados imparte una clase dos clases en realidad un taller en donde cada persona puede armar su su propio trabajo en mosaico perfecto así que vamos a continuar la felicito por su trabajo vamos a tratar de ir a su para indagar un poco más y eso que continuamos acá en reciclañubles desde el teatro municipal otro expositor que nos encontramos acá es ignacio donde él reutiliza aceites y realiza jabón y vela cuéntanos cómo te nace la idea y un poco más de tu proyecto bueno buen día la idea nace por el cuidado del medio ambiente el reciclaje de aceite es algo imperante porque ensucia mucha agua y esa contaminación de agua no va a parar a cualquier lado la madre tierra la que está siendo contaminada y el giro que le estamos dando acá es de descontaminarla a través de productos que sean eficientes digamos energéticamente una luz de una vela que te dura mucho más que la de parafina y de jabón entonces evita la contaminación por uso de detergente industrial ustedes reciben aceites que la gente que trabaja con papas fritas con fritanga y cosas por el estilo pueda donar a ustedes dónde lo pueden hacer recibimos y tienen que contactarnos por las redes sociales el hume covelas en facebook e instagram me mandan un mensaje y coordinamos un punto de encuentro de momento estoy colocando una posición estratégica para recibir perfecto muy bien iniciativa así que continuemos acá en esta hermosa actividad gracias otro expositor que no podía faltar acá un amigo que vemos que trabaja a base de papel y lo vamos a conocer un poco más cuál es su nombre amigo carlos alberto triguero solivares y de dónde nos visita amigos de méxico o sea bueno ya tengo yo estar aquí siete años en chillán bueno y en chile perfecto y cuéntenos de qué consiste su proyecto y cómo lo contactaron para este reciclañuble bueno nosotros tenemos un una pequeña casa de cultura que está ubicada en o'higgins 21 29 que es entre el límite de chillán y chillán viejo bueno ya nosotros pertenecemos a chillán viejo entonces nosotros traemos una muestra de los productos que de algunos conocidos que son parte de la casa de cultura y bueno principalmente nosotros trabajamos reciclando todo lo que es el papel plástico porque lo utilizamos para hacer figuras figuras con las que ustedes pueden ver como la máscara el avión desgraciadamente por el tema del clima no pudimos traer más cosas y qué bueno que están en proceso pero ahí por ejemplo como pueden ver hay unas que todavía están en papel de diario y esas todavía están en proceso pero ya después se pueden terminan así como el diablo como este piratas perfecto cuánto tiempo conlleva para hacer mira es lo que comentábamos para hacer el taller porque de cuatro y media cinco y media vamos a hacer un taller perfecto pero éste no va a ser con propio como taller sino va a ser una demostración porque para realizar una obra de este bueno incluso el perrito no puede tardarse una semana para para la elaboración amigos muchas felicitaciones por su trabajo y vamos a estarlo visitando en la casa de la cultura porque nosotros tenemos que ver todo esto ya y así que vamos a seguir conociendo y a otros expositores felicitarlos por esta iniciativa y continuemos acá en ruta añora desde acá el teatro municipal de chillán otro de nuestros expositores que está acá en reciclañuble es don ángelo que él trabaja el fierro y cuéntanos un poquito de que se trabaja su trabajo y de dónde nos visita bueno primero que nada buenas tardes yo vengo de san carlo bueno el trabajo en fierro consiste en buscar materiales que ya generalmente la gente bota desecho y darle una nueva vida darle construir esta hermosa artesanía que que genera más cosas más 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 bonita sea más más vida y eso más que nada de otro expositor acá otro artesano que pertenece añubles artesanos y está acá fue invitado pero cita mabel donde desde acá desde el teatro está exponiendo su hermoso trabajo recogiendo fierro soldando uniendo hace estos bellos recuerdos así que muchas gracias ángelo y felicitarte y vamos a estar visitando en san carlo para presentar algo más profundo acá muchísimas gracias vamos a poder ponerlo en el mar o sea las mujeres que es que la verdad cuando ustedes empiezan a la tienda de la mujer no entenderían nosotros nos hemos llegado a esto a la basura y la verdad porque ellas son una conciencia pero calentaria estoy súper contenta porque es un proyecto personal y que de verdad que es un proyecto de amigos así que nada de agradecer a cada uno pero no acabamos de buscar aunque sea un granito desde el mar gracias Mabel y bueno ¿viste Marcos? entonces ahí tuvimos un poco de lo que fue la entrevista Mabel te vio muy emocionada, te vio que estaba muy contenta feliz, lloraba de emoción te juro porque bueno, para nosotros que somos artesanos, artistas digamos cuesta de repente que se entienda lo que queremos ser, porque lo que yo decía para nosotros esto no es moda, es nuestro estilo de vida o sea, aquí hay gente que ha dejado todo por seguir una idea un ideal, o sea, y me incluyo yo trabajé 16 años para el Estado, renuncié a ello para ser una indigente feliz que está ahí imagínate, estamos viendo los talleres que se hicieron, ahí está el taller que hizo Cristina Urrea también hizo hubieron 8 talleres y ahí están todos los expositores atendimos casi ahí está el regalito que me dieron ahí esa es la Cristina maravillosa la Cristi es una una mujer extraordinaria la Cristina es todo con nosotros aquí también sí también vino para acá en el quinto capítulo es todo ella ella es maravillosa así que nada que decir pero yo te digo todo el equipo es precioso la parte ambiental tenemos porque nosotros por lo general todos los artesanos vemos la parte artística pero en la parte ambiental tenemos mucho que decir pues ahí habían cuatro empresas que tienen que ver con el reciclado y el medio ambiente que era el Canelo Educa Verde el chico que el Jorge que defiende el Parque Lantaño claro sí y Anamuri que Anamuri es la organización a nivel mundial que tiene que ver con la recuperación de las semillas si vos vimos hartos artistas vimos a este chico el mexicano ¿cómo que se llama? ¿el Beto? el Beto el Beto el Beto vino a Chile a restaurar los murales de Siqueiro se quedó acá tiene un taller en Chillán Viejo porque en esa exposición habíamos seis comunas la idea es que tratar de que lleguemos a lo máximo que podamos como grupo como reciclañubles pero de las seis comunas estaba Chillán Viejo San Nicolás San Carlos Chillán y Quillón ¿y cómo hacerlo? si es que alguna persona se interese que tiene algún proyecto que tenga que ver con el tema ambiental y reciclable o reutilización de productos ¿cómo pueden contactarse con ustedes? bueno en el reciclañubles tenemos una página que la estamos también adaptando que la Lore ha sido maravillosa que nos proporcionó toda la viste tú toda la gráfica que teníamos todos que ella es dueña de una imprenta y nos apoyan todo esto porque ella también ella hace joyas en CD hermosas pero ese día no pudo participar con las joyas pero sí nos apoyó en todo lo que era no hizo páginas no hizo lo que se te ocurriera nosotros lo teníamos galáctico total pero precioso o sea además generosa sí así que estuvo muy bonito y bueno que este proyecto siga nomás y que se siga juntando nosotros siempre vamos a estar atentos para poder promover esto que a nosotros nos interesa mucho Marco el tema del medio ambiente el tema de reciclar reutilizar reducir el tema de hacer algo con el medio ambiente y lamentablemente Mabel está súper interesante el tema pero ya estamos llegando como ya al término agradecer primero agradecer la gentileza que tú tuviste también desde ese día que ir a apoyar esta iniciativa Marco agradecer del alma tú sabes que te quiero demasiado nada así que a la gente que en el fondo aprenda a reciclar que lo que para ellos es basura para nosotros es materia prima así que nada yo creo que más adelante nos vamos a estar conectando para irles mostrando los pasos que estamos siguiendo de todas maneras y agradecida agradecida desde el alma de verdad feliz por supuesto tu gentileza ha venido a compartir junto a nosotros educarnos principalmente acerca de las cosas que se pueden hacer felicitarte por este gran proyecto también y a todos los expositores y también a Nicolás por un excelente trabajo audiovisual que nos trajo y pudo compartir junto a nosotros sí pues Marco así que vamos a seguir recorriendo acá el Ñuble si vienen altas fiestas así que vamos a estar ahí teniendo alto material tenemos citaciones con varios artesanos y bueno Mabel nos adjudicó esta agenda terapéutica que vamos a estar como toda la semana regalando a nuestros seguidores pues quienes compartan nos den like en nuestra página y compartan este vídeo y lo comenten así es pues esta agenda entonces puede ser para alguno de ustedes siempre y cuando ingresen a nuestro fanspage y que lo compartan por supuesto y nosotros vamos a estar sorteando esta preciosa agenda que nos se dio Mabel así que muchas gracias el equipo reciclañubles sí pues aquí está presente así que vamos a estar ahí visitando a cada uno de nuestros expositores porque tienen un muy interesante trabajo y material para mostrar por Marco así que ahí vamos a estar así que hasta la próxima con un nuevo capítulo acá de Rotañuel de Rotañuel muchas gracias Mabel que te hagan excelente jornada y muchas gracias a ti también Nicolás bueno yo les quiero contar que el día de mañana va a estar junto a nosotros Jacqueline Guiñez delegada ministerial de justicia Felipe Rosler delegado ministerial de educación Manuel Guzmán alcalde de Pinto y Pedro Rubio de la asociación de desarrollo rural un programa imperdible y el día de viernes estaremos junto a Don Hugo Guiñez presidente de ANAM el servicio de salud Ñuble también nos viene a visitar la diputada Loreto Carvajal y Macarena Riagada fonoaudióloga nosotros nos despedimos junto a Mabel y junto a Nicolás y nos juntamos nuevamente mañana a las nueve y media en una nueva edición de Coffee Break gracias gracias